Nuestra cobertura del Mundial Brasil 2014 es traída a ustedes por BetChris. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro video segmento donde cubrimos los mejores deportes de la industria. En esta edición mundialista estaremos cubriendo el juego entre Grecia y Costa de Marfil. Para esto nos acompaña Alonso de MiPronósticoDeportivo.com que nos está dando su punto de vista para este juego y donde podremos encontrar el mejor valor en las cuotas de apuestas deportivas. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal Dax? El saludo para usted reportando desde Belo Horizonte en Brasil. Y bien Alonso, cuéntanos lo que trata o cuál es el propósito de MiPronósticoDeportivo.com En MiPronósticoDeportivo.com se encuentran los mejores consejos y los mejores análisis de apuestas deportivas. También nos puede encontrar en redes sociales, estamos en Facebook como MiPronósticoDeportivo y en Twitter, arroba MPDeportivo. Muy bien, entremos en análisis para este juego. La selección de Costa de Marfil tratará de asegurar su pase a la segunda ronda de la Copa del Mundo al enfrentar este martes a su similar de Grecia en el Estadio Castelao de Fortaleza. El equipo africano sale como favorito en las apuestas para ganar el encuentro con una cuota de 2.05. Mientras que los europeos están en 3.8 y el empate quedó establecido en 3.60 de acuerdo con B365.com. Esta será la primera vez que estos equipos se enfrenten. Alonso, ¿cuál será su pronóstico deportivo para este encuentro y explícanos por qué? Bien, la selección de Grecia está obligada a una victoria, apenas tiene un punto en dos juegos. Además, tiene una diferencia de gol de menos 3. Por lo tanto, no puede ser tan defensiva como siempre lo conocemos. Por su parte, Costa de Marfil está obligado a no perder este encuentro y registrar al menos un empate para así complicar las aspiraciones tanto de los griegos como del equipo de Japón, que también está en este grupo e enfrentará a la selección de Colombia. El juego va a ser calculado, en este caso, por el equipo de Costa de Marfil y va a ser arriesgado por los griegos, por más extraño que suene. De esta manera, es como deberían salir ambos equipos a la cancha. Sin embargo, el equipo griego es un equipo de escasos recursos a la ofensiva y este no es precisamente el mejor papel que pueda desempeñar. Bien, Alonso, ¿cuál será la apuesta deportiva que nos puedes recomendar en este caso que nos dará algo de valor y explícanos por qué? Para este encuentro, me gusta la apuesta del handicap asiático de más 0.5 goles, un gol a favor de Costa de Marfil, con una cuota de 1.20 en la casa de apuestas B365.com. Esta apuesta tiene una probabilidad de acierto del 83% y cobramos ya sea con el empate entre Grecia y Costa de Marfil o con la victoria de los africanos, Dax. Muy bien, ahí lo tienen, Alonso, de MiPronósticoDeportivo.com. Nos recomienda una apuesta al handicap asiático de más medio gol, más un gol a favor de Costa de Marfil, con una cuota de 1.20 que nos regala la casa de apuestas B365.com. Recuerden visitar MiPronósticoDeportivo.com para recibir más apuestas y pronósticos deportivos gratis. Además, aprovechen su apuesta gratis mundialista para este 2014. Muchas gracias, Alonso, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!